Hola y bienvenidos al primer reto de la actividad de códigos y acordes. Esta actividad es muy simple. Vamos a hacer algo que vamos a llamar guiones gráficos. Para esto vamos a necesitar papel colorado, pegamento, tijeras, lápices y eso es todo. Primero tienes que escoger una canción, puede ser tu canción favorita o puede ser una canción que acabas de escuchar y escucharla otra vez y mientras estás escuchando pensar en las emociones o los sentimientos que te hagan sentir o tal vez la canción que escogiste cuenta una historia. Igual intenta pensar en las emociones que te hace sentir e intenta visualizar tus sentimientos o las emociones de la canción o tal vez los sonidos en una forma donde tú puedas dibujarlos o puedas crearlo en papel y eso es lo que va a ser nuestro guión gráfico. Por ejemplo, puedo escoger una canción que tal vez suene mucho como serpientes. Entonces yo corto y dibujo una serpiente, dibujo y luego recorto una serpiente. Tal vez me gusta mucho esta canción y me hace sentir como una estrella entonces dibujo una estrella. Y esto va a ser un ejemplo muy simple, muy chiquito, una canción te puede hacer sentir muchas cosas, no solo esto, pero como puedo decir, dije que tengo más que dos cosas, pero dibujas tus figuras. No tienen que ser figuras de verdad, tal vez puedes dibujar muchas líneas porque así te imaginas que suena la canción. O lo que sea, tu proyecto es lo que tú sientas y lo que quieras representar en tu guión. Entonces, antes de pegar las figuras asegúrense de colocar todas las figuras en un fondo, como ustedes quieran. Pero asegúrense de saber como los quieren antes de pegarlos porque en el momento que los peguen ya no van a poder despegarlos. O si van a poder, pero no se verá, no se verá tan bien. Entonces, primero decidan como los quieren pegar y luego peguen. Para hacer sus figuras más fáciles. ¿Ok? Y eso es todo. Eso es el base de lo que queremos que hagan. Con esto tal vez no va a ser suficiente para poder adivinar la canción, pero si hacen algo muy elaborado o muy específico, tal vez podrían preguntarles a sus familiares o a sus amigos que creen que la canción representa. O enseñarles su guión y así ellos pueden adivinar la canción que escogiste. Y puede ser un juego muy divertido. ¡Diviértanse!